Bueno, la espera no fue en balde, ya llegó el Sister Location, un juego que muchos esperaban y como es típico en mi canal, le tenemos que hacer una review a este mítico juego y aquí aprovecho para decirles que este año me acabaré todos los temas de Friends of Freddy's que yo descarté la mayoría son tops, pero los haré en estos meses que faltan y luego ya no haré más videos de Friends of Freddy's, a no ser que salga otro juego ya que saben eso, comencemos Los gráficos del juego no son usados a menudo comparándolos con los otros juegos utiliza bien la técnica del Glass en los animatrónicos al estilo Toy pero más brillantes y en el ambiente se utiliza la misma técnica usadas en los demás juegos Creo que esto es lo que más nos gustó, la jugabilidad de este juego no se compara con otra ya que es única en su clase, no vemos el típico mira las cámaras y espera o el estar siempre por 5 noches en una habitación ahora son como tipos desafío que en cada noche nosotros tenemos que superar Esto es casi como la anterior, pero no lo negarás, la dinámica de cómo el juego se desenvuelve es entretenida, aunque difícil para las personas que no saben inglés porque si no entiendes es poco probable ganar pero aparte de eso, su dinámica de moverse por conductos de ventilación es única Si me pongo a hablar de esto, paso horas y horas hablando claro, si lo hiciera en persona con ustedes como sabrán, el juego está lleno de mucha clase de terror que lo hace una mina de terror como el uso de sonidos, la fobia a la oscuridad y el temor a equivocarse para perder y no olvidar los screamers en fin, son muchas formas en las que se ve el terror en el juego y es lo que más me gustó En este apartado, no te diré la historia en sí sino cómo es dicha o el método que utilizan en el juego se muestra de una forma muy ingeniosa utilizando el flashback y flashforward vocal con las conversaciones de los demás y todo unido, hacen una genial historia Como cualquier gamer, el tiempo del juego es primordial para saber cuánto tiempo le dedicará para pasárselo y también cuánto durará su entretenimiento Este juego lo puedes pasar en 3 o 4 horas si eres un noob y haciendo un pro en una hora y media Lo dejé al final porque la verdad, en mi opinión me decepcionó un poco ya que lo que caracteriza al Fines of Freddy's es que tiene muchos secretos pero aquí hay pocos y me atrevo a decir que este es el juego que tiene menos easter eggs de todos los demás si no es por esto el juego sería perfecto en mi opinión es un juego muy entretenido lleno de terror misterio y en fin te dará horas para pasarla bien y si le tengo que poner una calificación del 1 al 10 le doy un 9.5 porque no hay tantos secretos e easter eggs si no es por eso le doy el 10 regálame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima